Oye, ¿pero qué haces tirando el disco para atrás? Para atrás El disco para atrás El disco para atrás El disco para atrás El disco para atrás Oye, ¿pero qué haces tirando el disco para atrás? Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Oye, ¿pero qué haces tirando el disco para atrás? El disco para atrás El disco para atrás El disco para atrás Oye, ¿pero qué haces tirando el disco para atrás? Oye, ¿pero qué haces tirando el disco para atrás? El disco para atrás 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 El disco para atrás